¡Papara, papara, 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 papapá! ¡Papara, papara, 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 papapá! Entre la penumbra de un callejón cualquiera mis ojos te deslumbran, no quieres pasar pero el miedo te abruma, es alguien que te espera en la oscuridad Tú y yo frente a frente, pasando un bus maúlla son de un bus muestra los dientes, sin compasión ¡Papara, papara, 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 papara! de nada vía, ahora están los gatos en el callejón Y otra vez, buscando entre los tubos algo que poder correr Miro a la luna como si fuera un pastel ¡Papara, papara, 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 papapá! Cuando todo duerme, ponemos nuestra suerte una y otra vez El corazón entre estrellas y espinas Y el alma abandonada en la calle Y mi ilusión hoy vuelve sin medida ¡Va a darte siete vidas en carnavales! ¡Ah, que otro año! ¡A ti me tienes, Kai! ¡Nunca te engaño! Y a pesar de todo, por ti sigo volviendo de un poco loco ¡Oh, oh, oh, oh! En carnaval, enseñando los dientes Como todos los años, como siempre ¡Arañaré, arañaré a través de mis compras! ¿Qué quieres si no tengo otra forma? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Arañaré, arañaré, arañaré a través de mis compras! Dependiendo lo nuestro, volvemos de nuevo a cantar Olvidarte no podemos, oh, oh, aunque entre tus brazos se fue Dejando el alma de un niño ¡Vamos poco, vecino! ¡Aleñaré, arañaré, arañaré a través de mis compras! ¡Aleñaré, arañaré a veces, maîmarom! ¡Aleñaré, arañaré, arañaré a través de mis compras! Si quieren guerra, la tendrán, por ti que esté hasta la muerte. No a mi vida, me he tenido que luchar, no a mi vida con los perros de siempre. Tenemos siete vidas, nos da igual, mostrarnos aquí está, enseñando mi accidente. Hoy vuelven a casa otra vez, los que un día se marciaron con más gloria que antes tal vez. Que hoy vuelven mis hermanos, hoy vuelven de nuevo a su hogar. Hoy que han encontrado la musa, después de un año de regar, ya están preparados para anunciar. Qué alegría que estéis aquí, ahí. No sé si amamos temeros, porque tuvisteis que ir como una comparsa en serio. Hoy, de todas formas, gracias a mí, por dejarnos vuestros puestos este año. Como ya estáis aquí, ya nosotros pues no tendremos premio. Me alegra tanto ver o regresar, sonríe carnaval, que otra vez vuelven los buenos. Amigos Sancho, mira esos gigantes. Amigos Sancho, mira un ogro al lado del A.B. Amigos Sancho, mira un ogro al lado del A.B. Amigos Sancho, mira un ogro al lado del A.B. ¡Gracias! 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 Y a mis nietos que me vayan a ver en el día de los santos, que enero ahora ya puedo morir en paz. Y no olvideis jamás, que es la herencia de los viejos. Todos los viernes vamos al Nazareno, todos los viernes porque allí solemos pedir. Entre otras cosas, tú ya sabes lo normal, llegar a la final entre las dos, cien mil daquitos. Todos los viernes nos picamos de rodillas, venimos con afanes en Milano. Todos los viernes sentemos heridas, todos los viernes un cumpleaños. Pero el cristón queriendo no podría, porque no está propuesto, va curado. No te puedo dar más, el pobre callejón. Pero no cerremos, yo y yo, para el resto de la vida. ¿Qué más da si tenemos que vivir siempre comiendo espina? ¡Miau, miau! No te puedo dar más, el pobre callejón. No te puedo dar más, el pobre callejón. No te puedo dar más, el pobre callejón. ¡Gracias! 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 Y cantamos las de necio, que en nosotros siempre hay varios, pero nunca es lo de más. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!